Hoy toca ir a organizar toda la cocina, las cosas hay en el rancho, pues que ya compré, que las cobijas, que las camas, que las lámparas, de todo un poco. Vamos a ir a limpiar, primero a organizar la cocina y ¿se acuerdan? Todo este triquero que tiene el garage que dice a Valdés, ¿pa' qué quieres tanta cosa? Que esas pollas que ya venden, las que regalalas, ahorita las voy a ocupar, ahorita las vamos a llevar para el rancho. Ya llevaba el carro retacado, no, y todavía Valdés va a llevar la troca llena. Vamos a tener un pequeño convivio en la próxima semana, vamos a hacer la inauguración del ranchito, pues, y también su cumpleaños de mi hermana. Y aquí va a ser la pachanga, Valdés va a empezar a emparejar, porque todavía nos van a echar cemento, por eso todavía falta. Así que pues vean qué bonita quedó la puerta corrediza, ya ven que era una ventana, entonces me encantó cómo está quedando. Ahorita van a ver cómo vamos a empezar a decorar, vamos a guardar toda la soya, los chacapes. Yo me traje, bueno, ya no cabía nada en la troca, pues, y así está. Va a quedar bien bonito, y les digo, vamos a tener un pequeño convivio. Y esta es la puerta corrediza que hicieron, me encantó, porque entra así como mucha luz. Y para entrar y salir así nomás bien, compré un montón de cositas. Ahorita van a ir a ver, sí que va a empezar a decorar, y que vamos a armar las camas, las sillas, las, este... Poco a poco nos están llegando los muebles. Y así va el despegadorito en el cielo, que pa' qué tanta cosa, que ya vas a llenar de tric y le dije, asociégate, chitón, tú, flojito y cooperando. Tú nomás suelta la pachocha, el mani mani, pa' comprar todo lo que falta. Y pues ya saben que a mí me encantan estos videos de organización y de limpieza. Yo me puse a limpiar todos los gabinetes, porque aunque son nuevos, pues tienen polvito. Ya saben que cinco achalotadas, pues no, entre todas, mi hermana andaba ahí haciéndole almuerzo, mi sobrina andaba limpiando. Y pues yo, ya a mí me encanta limpiar, ya saben, entonces le di una buena rejegada aquí. Y ahorita todo está limpio, todo está bonito. Le voy a poner en estos gabinetes, este, como un papel abajo para que no se maltrate, pues, y vean si sale polvito, pues. Y como ya la visita va a empezar a llegar mañana, entonces, pues, yo ando a ir al 100. Yo ya le metí turbo aquí, pues, ya traje casi la mayoría de las cosas. Ya están llegando, les digo, todos los muebles. Y, pues, nos vamos a hacer una buena almuerza. No, es que yo, todos, cuando venimos para acá, como que nos revivimos, pues, nos activamos. Se vino la vicky, que le dije, traete el niscomel, el nistamal. Pues, vamos a hacer tortillas con nistamal. Bien, entonces, llegó y empezamos a poner la lumbre en el fogón. Entre todas, ya saben que a nosotros ni se siente, pues. Y estas tortillas saben diferente, pues. Y, pues, vamos a comer algo rapidito. Aquí tenemos unos frijolitos refritos. Y también tenemos unas papas en salsa verde. Chile de papas, le digo yo. Y, pues, ya saben que todas querían recortar este acerto que es como en el rancho, que en el metate. Que les dio, las dejé. Dije, órale, chiquititas. Y se fueron a Trelaleña. Luego llegó Valdés con otro cargamento de cosas. Y creo que todos, no sé, no, aquí no la pasamos. Ya, yo ya ni siento a gusto estar en la otra casa. Le dije, ven, ya, mejor hay que venirnos para acá definitivamente. Aquí mi hermana estaba tenida haciendo las tortillas. La vicky la estaba volteando. Y, pues, nosotros andábamos limpiando. Y así era rapidito. Ya saben que nosotros somos buenas para las fiestas. Pero también nos gusta, pues, hacer el quehacer de volada. Ni se siente. Y aquí ya tenemos el quesito que huele a patas. Y yo creo que toda esta semana, que el sábado no esté, también Valdés. Nos vamos a venir todos a limpiar. A alzar toda la hierba que está. Porque, este, no crean, ahorita con la lluvia. Entonces, pues, tenemos que tener bien bonito. Porque vamos a tener el pequeño convivio. Y aquí, que no, que no agarres tortillas. Que porque así no lucen. Crencias, crencias que teníamos allá. Que sí, estabas agarrando las tortillas del comal que no te lucía nada. Pero ya tenía un hambre yo. Y, pues, así es como nosotros convivimos. Cuando veníamos al rancho de la cabra. Estaba mi taco. Destruí rocks. Pues, ya después me dijeron que también estaba pasando de huevona. Que me hiciera yo mis tortillitas. Que para ver si como ronco duermo. Les dije, chiquitita, si era también como ronco duermo. Pues, ¿qué creen que no voy a poder? Y luego llegó la Versi. Que echamos un taquito. Y que porque iban a acabar de este. Empezar con la decoración. Tú atrantada. Yo voy a ir ahí con estas uñas de gato. También puedo. ¿Qué pensaba? Pues, estas. Ya saben que uno tiene que ser bueno para todo, pues. Así que, ¿quién creen que va a llegar mañana? ¿Quién va a ser la primer visita para el pequeño convivio? Tenemos como 150 invitados. Nada más va a ser pura familia. Y este es mi taquita. No, está buenísimo. Y esto nada más es el almuerzo. El almuerzo falta. Que hagamos la comida. Se van a venir todos mis sobrinos. Ya mi peón llegó a comer. Porque dice que ya estaba cansado. Que ya tenía hambre. Yo siento que aquí en el rancho. Todos comemos más. Hasta ya engordamos. Te está riendo de mi camisa, pero tu tortilla está igual. Toda chueca. ¿Qué pasó aquí? Pero es donde ni está mal. En el molino. Mira, la molí en el molino. La hice en el metate. No, que es perico. Y con leña. No creo que es perico donde quieras. Verde. Sí, pero pues de vez en cuando se le van las... De vez en cuando se ponen medio pajizo. Hasta al mejor cocinero se le va un tomate entero. Pues sí. Mira. Yo estoy cocinando tu quesita, ¿vale? ¿Quién te va a atender? ¿Quién te va a atender mejor que yo, chingado viejo? Eso sí, así. Así me gusta. Pero quiero que me cortes harta leña. Y me dejes bien limpio. Ahí está. Ahí está toda. Porque vamos a tener visita. Y se va a poner buena la pachanga. Ahí está la leña. Ya está. Ya se la acabara. Si te la cabes, me pides más. Ya me la cabé. Mira, te pusimos a tres más ahorita. Pero nomás pura varaña, dijeras tú. Esa es la buena, mano. ¿Qué tal quedó la comida así que las tortillas de Nisamal, Valdez? Buena. ¿Saben a maíz nuevo o a maíz viejo? A maíz nuevo. Ahí está. Y a Valdez en su camisa le había faltado un pedazo. Así que luego le seguimos con la organización. Vean, este va a ser para los especieros. Todavía falta que los llenen, que les ponga yo la etiqueta. Les voy a poner así color negro. Porque ya ven que la decoración es como blanquito con negro. La estufa me encantó. Y ya estábamos armando aquí todos los muebles. Pues no, yo nomás me daba de vueltas. Traía una cosa de un lado para otro. Pero, ay, es que es una de cosas que tiene uno que organizar. Pero pues ya sabe que entre todas de volada. Y a mí me gusta pues hacer este tipo de videos. Me activo. Así que tenemos una semana para dejar el rancho Tree Rocks. No, aquí ya me tolía la cadera, la rabadía. No, ya no me podía parar. Pues ya no me coso en el primer hervor. Pero pues vean, les voy a poner esta cosa. Esta no se pega. No se pega en la madera. Porque hay uno que se pega y se hace un cochinero. Así que, pues, no vamos a terminar hoy. Les dejo la segunda parte. ¡Ah, sí que es algo de este video! ¡Dalea a listo! Gracias por ver el video.